Bueniana es un colegio bilingüe por lo tanto trabajamos en inglés en distintas áreas y una de ellas son las ciencias que es mi departamento y siempre lo intentamos hacer desde la propia experiencia de las alumnas entonces al introducir cualquier tema lo que se hace es lo que se llama brainstorming o lluvia de ideas para saber los conceptos que ellas ya conocen y desde ahí construir esto se hace como hemos dicho en inglés por lo tanto es un reto mayor para ellas y lo que hacemos es en cada unidad dejar muy claro el glosario las palabras que vamos a ir trabajando y desde luego acompañar desde el minuto uno hasta el final hacemos muchos esquemas trabajamos con vídeos les encantan las canciones el trabajo cooperativo también es algo que nos interesa por lo que apostamos en el centro educativo también usamos apps como puede ser explorer o object viewer que es una aplicación con un holograma en el que pueden ver esos conocimientos en realidad virtual hacemos disecciones según el nivel son distintas maneras como de acercarlas a esos conocimientos